Hoy ocurrió un accidente en el kilómetro 82 de la Panamericana Norte, muy cerca al puente peatonal. Un auto de marca Corolla de color negro de placa CIG601 se trasladaba de sur a norte por su respectivo carril, siendo impactado por la parte posterior por otro auto que se dio a la fuga. Es un carro color negro polarizado, luna polarizada. ¿Dónde está su hijo el chocer? Él se ha ido. ¿Dónde está? Tiene que venir. ¿Qué va a ser buscándolo aquí? Cristina Espinosa, señora que iba en el interior del auto, dijo estar asustada tras este accidente. Un poco asustada nada más. No lo asusté nada más cuando no cerró. ¿El impacto que lo chocó? Ya. Impactó, sí. ¿Qué era un camión, un trailer? ¿Qué era? No, un auto polarizado. Un auto negro. Y no cerró. No cayó. Se escapó por eso. Mi hijo bajando se siguió y yo quedé con el señor. El señor ya me ayudaron. ¿A dónde se estaba yendo usted, señorito? Yo estuve viendo, señorita, acá. Ayer mi mamá me mandó, me encomienda. ¿A usted ven? ¿Tiene vino acá a la agencia? A la agencia de turismo. No, no salió. Ya, venía a recoger una encomienda y ha sucedido eso. Sí. Eso me sucedió. ¿Usted y el señor no nos venían? Sí, mi hijo. Llámelo conmigo. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Cristina Espinosa. ¿No tiene ni otro golpe, no señorita? No, 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 no. ¿Solo asusto? No, asusto nada más, señorita. No tengo nada que ver. ¿Tú trabajas ahí apoyando las bodellitas ahí? Sí, yo no. Chicos, venía normal, tranquilo entonces. Tranquilo venía.